Buenas tardes señora, me llamo Sandra, soy del colectivo al derecho de vida en paz Montreal. Tengo unas preguntitas para usted. La primera es, en esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales, ¿se encuentra con una sola opción entre un representante de la extrema derecha y un representante de la izquierda? ¿Cómo se siente con esta elección? Es una elección bastante compleja, pero en este momento para mí lo principal, lo más prioritario, es que se defienda la creación de una nueva constitución. Está impuesto el debate de la nueva constitución para reemplazar la constitución de la dictadura de Venezuela. Y entonces el candidato Boris me parece que podría tener la potencialidad de mayor democratización en el país, pero no Katz. Katz es una persona retrógrada para mí, que tiene una representación de la extrema derecha para mantener las desigualdades, que son las ventas en Chile. Bueno, ya respondió a mi segunda pregunta, por cuál candidato quiere votar ese... Ah, ya, claro, yo apoya a Boris. Boris, sí. Aparte de eso, ¿cuál es, digamos, usted conoce un poco su programa, este señor que es joven? Sí, claro, sí lo conozco un poco. Y además que era un líder estudiantil en las revueltas estudiantiles del 2011, así que es un hombre muy joven y espero que esté rodeado de gente con experiencia política porque eso es un peligro también, que no vaya a ser manipulado de nuevo por la centro-derecha. Ok, muchas gracias señora, la dejo ir a votar. ¡Feliz Navidad! Igual, ¿de qué país eres? Yo soy chilena. Ah, sí, soy chilena. Es el título derecho a vivir en paz siempre. Me ha atraído mucho, porque la cantaba Víctor Jara y yo apoyaba la liberación contra Vietnam durante la guerra para que esa guerra acabara y dejaran al país definir lo que ellos querían. Y por eso la llamamos por la canción de Víctor Jara. Ok, chao, gracias. Gracias, muchas gracias.